El dulce hogar, dulce hogar, Mikey Escuchad la musiquita de fondo, escuchad la musiquita de fondo A todo aquel que escuche Alejandro, un consejo le doy Si tienen a su madre viva, jugan a besos, tienen vida de amor Porque cuando muere, se marchita el alma y va muriendo de a poquito el corazón Esta tristeza mía, esta cena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías Suplicante me pedías, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te engañen, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel revistro, ni la estrella Que alumbrará mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo mis Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbrara mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. Mezcla directa El que te dice cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. El que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste. Lo que viviste solamente es mi reflejo, porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco. Porque ahí en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir, de mi corazón, que te ama de verdad. El soy yo, quien te ha tocado el alma. El soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? El soy yo, quien te ha tocado el alma. Si notan que en esta noche, no canto como otras noches, el motivo les diré. Es que se encuentra presente, la causa de mis penales. La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla, no. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción. Mírela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita. Mírela, 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 como quieran que yo la olvide, si dentro de mi alma vive, querirla, quien me lo evita. Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido. Porque también han querido, igual como quiero yo. Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción. Una vez te vi partir y yo quedé llorando, sin saber que fue de ti o a quien seguías amando. La humedad confunde más la lluvia con mi llanto, es verdad, no soy feliz sin ti. Si estoy llorando amor, porque sigo pensando en ti. Si estoy llorando amor, porque es cierto que te perdí. Si estoy llorando amor, porque sigues viviendo en mí. Oye un sonido de mi guitarra, que jamás había escuchado. Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado. No la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento. En mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi piel yo lo siento. No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento. Y no puedo dejarla llamar, a ella mía. Te amo, porque te amo. DJ Julio, mezclando un tipo. Música ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Como lograr tu sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Música Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Música Y sé que tú me quieres, y sé que estás deseando, dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Música 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 verdad, y tú me amabas solo para jugar, ay que triste vida, hoy solo me queda llorar. Llorar, 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 a mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar. Llorar, 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 hoy solo me queda llorar, porque era quien me debía, a mí me tocó llorar. Mujer de todos, amor de nadie, le dicen, le gritan, cuando pasa por la calle, mujer de todos, amor de nadie, y más de alguno de su dolor es culpable, los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo, creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritar? Que no sea piada de su dolor, llorar quisiera pero no puede, el alma seca se le quedó, mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón. Pensándolo bien, creo es lo mejor, terminar lo nuestro sin ningún rencor, pues veo con tristeza, que nunca tendré tu amor, y no tiene caso seguir añorando una falsa ilusión, hasta hoy comprendí, que no me has querido, que solo has estado jugando conmigo, pero se acabó, no yo quiero tu lástima, prefiero perderte a que me sigas viendo como tu juguete, lo que más me duele es haberte entregado, todo mi cariño, todo mi querer, yo tengo la culpa, por enamorarme, que triste haber sido, tan solo un juguete, que nunca has querido. Yo sé que en esta noche, a la cinta no llegarás, si tienes un nuevo amor, de mi cariño no te olvidarás, te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré, acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti, piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos, si yo pierdo todo tu cariño, solo te pido tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor, te besaré a ciegas, para no verte para dormir, y al abrir los ojos, en el contrario te pensaré, que todo fue un sueño, y que acabo de despertar. ¿Por qué vivimos así? Siempre peleando, porque, porque, ni nos hablamos, ni conversamos, porque, tal vez, se acabó el amor, se acabó el calor, hoy ha fracasado, porque, tanto rencor, porque, no perdonamos. Todos, en el mundo, nadie, es perfecto, todos, tienen error. Me dirá, basta ya, y se irá, de mi lado, yo la vi, junto a él, comprendí, que había perdido. Tus ojos le gritaban, que lo amaba, como hace mucho que nace conmigo, me mira hoy con pena, porque sabe, que el amo locamente, como ayer. Recuerdo aquella luna, en su cuarto, el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices, de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. ¿Por qué vivimos así? No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Te juro que te amo, afuera está lloviendo. Por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partirás. Tres desconocidos, pronto tomarás. Tres desconocidos, pronto tomarás. Y gay, mandé, encantado. Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro niño, recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Cuántas veces estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces Dijiendo cariño Jodabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas Más Una luz Me parece que no hay Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido Y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo Para este deseo De llorar Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Mezcla directa Mezcla directa Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cienes Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que crece en mi alma Que crece en mi alma No quiero pensar Mezcla directa Tal vez de noche Tu llorarás Igual que yo Tal vez mis besos Extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre Me pronunciarás Y algunas veces Me soñarás También a veces A mí Me pasa igual Si sientes frío En tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna Una canción Igual que yo Es que me quieres Igual que yo Es que me quieres Es que me adoras Igual que yo Es que me adoras Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperar Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual Tal vez mi nombre Me pronunciarás Me pronunciarás Y algunas veces Me soñarás Y algunas veces También a veces A mí Me pasa igual Si sientes frío Si sientes frío En tu corazón Igual que yo Si te atormenta Alguna canción Igual que yo Es que me quieres Es que me quieres Igual que yo Es que me adoras Igual que yo Es que no ha muerto Todavía Nuestro amor Es que me adoras Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual